Según detalló la Federación Económica de Tucumán en la provincia durante el Día del Padre, se gastó más dinero pero se consiguieron menos productos en algunos rubros. Estuvo muy bien, cuando nosotros vemos los porcentajes de incremento en las ventas, nosotros hemos tenido en pesos, se nos ha dado situaciones realmente que están mostrando de alguna manera la problemática que tiene Argentina, por ejemplo hemos tenido un aumento de un 7 a un 9% en el rubro que más se ha vendido que es indumentaria, pero cuando lo analizamos, que antes nosotros analizábamos de una manera de acuerdo al aumento de precio para decir que es un 9%, que es lo que te estoy planteando, pero en unidades es menos, o sea se ha vendido menos unidades con más precio, con pesos en un nivel más alto que la misma inflación, lo cual muestra que este rubro, por ejemplo indumentaria, es un rubro que en general subió más que la inflación, entonces tenés más peso pero menos venta en unidades y eso se lo ha ido anotando en distintos rubros y es un poco lo que uno está, la clase media o todos en general están sufriendo los embates de la inflación. Como un dato interesante, el 73% de las ventas se ha hecho a través de tarjetas de crédito y dentro de eso un 40, 42% utilizando planes de ahora 12, ahora 6, ¿no? Entonces realmente entendemos que ha sido un muy muy buen día.